¡Hola a todos! ¡Mirad! Simón ya viene, Simón ya viene, Simón ya viene Mi lindo conejito Simón ya viene, Simón ya viene, Simón ya viene Mi gracioso conejito ¡A jugar! ¡Oh no! ¡Los amigos de Gaspar, no! ¡Ten cuidado, Simón! ¡El dragón saca fuego por la boca! ¡No me asusta, porque tengo el escudo mágico! ¡Félix! ¡Ahora te pillo, Félix! ¡No, Gaspar! ¡Pero mira lo que has hecho! ¡Sí, nos lo has derribado todo! Oh, perdón, pero no lo he hecho a posta ¡Félix! ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Volver a construir el castillo? ¡Oh no! ¡Espera, todavía no te he enseñado mi robot! ¡Fíjate! ¡A que mola un montón! ¿Eh? ¿Qué? ¡Sí! ¡Este robot mola mucho! ¡Eh, Gaspar! ¡Devuélveme el robot ahora mismo! ¡Verás cuando te pille! Gaspar se comporta como un crío chico Gaspar, Simón, es hora de comer ¿Te quedas a comer aquí, Mateo? Gracias, pero no puedo Mi mamá me está esperando Pero luego podemos volver a jugar, ¿vale? ¡Pues sí, sí, claro! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, Simón! ¿Después de comer jugarás conmigo? Eh, no, no puedo Voy a jugar con Mateo Gaspar, recuerda que tus amigos vienen a jugar contigo esta tarde ¡Súper genial! ¡Deprisa! Voy a ver, voy a ver si ya han llegado ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué? ¡Los amigos de Gaspar! ¡Oh, no! ¡Son todos muy pequeños! ¡Van a romperme los juguetes! No sufras, Simón No van a romperte nada, tranquilo ¡Oh! ¡Mateo! ¡Mateo! ¿Vienes a jugar? ¡Eh, chicos! ¡Ya estáis aquí! ¡Ya estáis aquí! Muchas gracias por traerlos ¡Hola, pequeños! ¡Corred! ¡Vamos! ¡Vamos a jugar con robots! ¡Guau! ¡Oh, no! ¡No te hagas una bomba! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Deprisa! ¡Tengo que esconder mis juguetes! ¡Ah! 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 ¡No, no! ¡Cuidado! ¡Vamos a jugar todos al escondite en el jardín! ¡Sí! ¡Vamos a jugar con tu hermano Gaspar! ¡Sí! ¡No es una pasada jugando al escondite! Bien, jugaremos al escondite, pero luego jugaré con mi amigo Mateo, ¿vale? ¡Vale! ¡Sí! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡Vosotros contad hasta diez y yo me escondo! ¡Una, dos y diez! El que no se ha escondido, ¿quién ha tenido? Te encontraremos, Simón, ya verás. ¿Dónde estará? Apuesto a que esté en su habitación. ¡Oh, sí, sí, claro! ¡Con el camión de bomberos! ¡Oh, no! ¡El camión de bomberos no! ¡Ahí está! ¡Ahí! ¡Mirad! ¡Muy bien, chicos! ¡Habéis ganado! ¿Jugamos ahora con el camión de bomberos? ¡Oh, no! ¡El camión no! ¡No! ¡Echaremos una carrera! Sí, claro. Mi hermano también es muy bueno corriendo. ¡Oh, sí! ¡Echamos una carrera! ¡Muy bien, de acuerdo! Pero cuando llegue Mateo, jugaré con él. ¡Está bien, vale, Simón! Vale, empezaremos desde aquí. Y el primero que toque ese árbol gana. ¡Sí, él, él! ¡Preparados! ¡Una, dos, tres! ¡En marcha! ¡Mamá! ¡Corre, tranquilo! ¡Tachán! ¡He ganado! ¡Guau! ¡Qué rápidos corridos, Simón! ¡Oh! Pues claro, mi hermano es un campeón. ¿A qué jugamos ahora? ¿Queréis jugar a fútbol? ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Genial! Vale, pero tened cuidado. Sí, sí. Ya sabemos, Simón. Cuando llegue Mateo, jugarás con él. No, tened cuidado. Esto es fútbol y no podéis tocar las pelotas con las manos. ¡Sí, fútbol de verdad! ¡De verdad! ¡Sí! ¡Hola, Simón! ¿Vienes a jugar? ¡Ah, Mateo! ¡Ven a jugar con nosotros! Claro que no. No quiero jugar con un atajo de críos. ¡Eh! Eh, no. Eso no está bien, Mateo. No son críos. Son el equipo de Simón. ¡Sí! ¡Sos son el equipo de Simón! ¡Sos son el equipo de Simón! ¡Vamos, seguidme, equipo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es por lo más! ¡Que yo también quiero jugar!